Pase de largo por Tala ¿Detenerme para qué? Pase de largo por Tala ¿Detenerme para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel Crucé por Altamirano por Saucenorte crucé barro negro y huellas ondas como en Denantes ayer de recuerdos y caminos un horizonte abarqué lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer Climaco Acosta ya muerto Cipriano Vila también Climaco Acosta ya muerto Cipriano Vila también Dos orcones entre riano de una amistad sin rever Por eso Pase de largo ¿Detenerme para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel Sin canto pasaba el río ¿Para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río ¿Para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga Callado tiene que ser Con mirada de otros años y otros tiempos Contemplé Sobre un mangrullo de talas El palmeral de Montiel La sombra de mi caballo Junto al río Divicé Junto al río Divicé Junto al río Divicé Se me arrollaba en el alma Las leguas que anduve en él Por eso Pasé de largo ¿Detenerme ¿Para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel En la orilla montielera Tuve un rancho alguna vez En la orilla montielera En la orilla montielera Tuve un rancho alguna vez Lo habrá volteado el olvido Será tapera no sé En la orilla montielera Tuve un rancho alguna vez Por eso Pasé de largo ¿Detenerme ¿Para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel